La lengua no tiene hueso Así me dijo mi padre Andan diciendo por ahí Te buscan para matarte Cuatro agentes federales Un rural y un comandante Enfíenme mi caballo Así le dije a mi padre Bajándome dos pistolas Nunca podrán agarrarme Van a pelarme los dientes Unos hijos de su madre Soy culebra entre las piedras Ojos de un águila real Soy frágil como el venado Por tal como el alacrán Cuando sientan el billete No se la van a acabar Me acusan de varias muertes En mi tierra michoacana Allá por tierra caliente Soy pistolero de fama Siempre hago bien mi trabajo Nunca se me escapa un alma El día que a mi me maten Solo les pido un favor Que me bailen mi caballo Hasta llegar al panteón Me rezan un padre nuestro Tal vez me perdone Dios Soy culebra entre las piedras Ojos de un águila real Soy frágil como el venado Mortal como el alacrán Si me quieren conocer Me paseo por Michoacán Y se acabó viejo